Wey, por nada, en el capítulo anterior como estáis viendo tengo todavía la misma mierda, no he cambiado nada, mira 4 pepitas, 4 pepitas de 4 lingotes de oro Ah, esto me lo encontraré en el cofre aquel, vale, vale, sí, vale, voy a soltar toda la miercilla que tengo encima, vale, porque en el capítulo anterior triunfamos bastante, eh Uy, tengo 55 pepitas de oro, eh, y tengo un montón, hostia, tengo un montón de pepitas de, ya diré, tengo un montón de lingotazos ya de hierro, eh Y de pepitas de oro también tengo lo suyo, oh, y de carbón tengo un montón, hoy digo de carbón, digo de pólvora, tengo un montonazo, mola un cachote Vale, lo que son las armaduras y eso lo voy a ir poniendo aquí en este ladito, vale, más que nada, ¿por qué? Porque cuando consiga fabricarme la máquina para hacer funcionar el crushing macerator, puedo descomponer todas las mierdas estas Que me den cuero, hierro, como las botas o como el peto, me den toda esta cosa, por eso sí me gusta tenerlo Los encantamientos son una mierda, así que me da igual tenerlo o no tenerlo Voy a tener que instalar el mod que te ordenan los cofres, eh, y el inventario, porque me da un coraje horroroso Esto sí que es casi ridículo, tengo dos menas en brutos de hierro, o sea, yo creo que lo que va a desear en los 20 capítulos creo que yo más o menos Nada más que me encontraron unas 5, unas 5 menas de hierro en brutos creo que en total El resto, entre matar zombies y el mod que yo me he hecho, ¿vale? Es ridiculísimo En este capítulo, a ver, espérame Se aproxima una horda Se aproxima una horda A ver, estoy pensando algo muy loco, ¿vale? Estoy pensando algo muy loco No sé si enfrentarme a la horda, eh Pero a pelo, a pelo me refiero tal y como voy Me refiero tal y como voy A ver, nunca me enfrento a una horda de serie de zombies La escopeta me la podría fabricar, pero los cartuchos son, ¿cómo es? A 12 gauje 12 gauje Es que te pide un montón y lo que te dan son 4 cartuchos No me vale la pena, es que, a ver, me encantaría, sí, pero no tengo recursos como para tanto Voy a mirar la minigun A ver, la minigun se fabrica con 38 lingotes Lo bueno es que la minigun utiliza las mismas balas de las que yo tengo, ¿eh? Y de eso me puedo fabricar un millón de balas Me voy a fabricar la minigun Ah, espérate, la podría poner de colorines Ah, parece, sí, como estáis viendo tengo la mira esta que es de colorines, es colorar Me parece que usar algo Pero no tengo tinte No, aquí No tengo tinte como para hacer el color que yo quiero Yo quiero hacer los moraditos Y para hacer los moraditos creo que es rojo y azul Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? A ver, lo del color es una tontería Eso es pamplina, pero bueno Uy, espérate, pero negra me la podría hacer, ¿no? Sí, negra me la puedo hacer En plan ahí Tinte negro Ahí está Ya que tengo el tinte este voy a progresarlo, ¿no? Tontería Uy, quedó guapa, ¿eh? Hala Tenemos minigun A ver cómo es Oh, hostia, como mola Ah, vale, vale Yo digo, esto no funciona Claro, si no lo he recargado Hostia, esto mola, ¿eh? Hostia, esto tiene que mola que te caga Vale, quítatelo un segundito porque pesa un millón de kilos Vamos a hacernos munición Que dice esto que el Hostia, ahí viene, ahí viene Toda Ahí está Vale Hostia, tengo munición más que de sobra, digo yo Yo qué sé Vale, vámonos para abajo Hostia Hostia, tengo un uso mío Cuánta munición Cien balas, ¿eh? Cien balas Hostia Mi primera horda con una minigun Espérate Está guapo, ¿no? Ya veré Hostia, espérate Me tendría que poner la otra Un segundo Un segundo, un segundo, un segundo Enderman, no te estoy mirando, ¿eh? Que me mira malamente Y vale Por ejemplo Vale Muerte a las dos Vale A ver Cuando os queráis Horda Estoy aquí Vale Vale Que sí, que sí, que sí Que ya ha crucial Uy, uy, uy ¡Hostia, qué dice! ¡Hostia, no, no, no! No me jodum, 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 noая Permitirme, perdón, perdón Tengo una miniatura, ¿no? Sí, tengo miniatura Vale, vámonos Ya se acabaron las tonterías, ¿no? ¡Al bestia! ¡Morid como Shinche! ¡Desgraciado! Vale ¡Oh, sí, me lo aguanto! Ah, creo... Yo soy especialista en cagarla, ¿eh? ¡Ah, fenómeno! ¡No es la tormenta! ¡Guay! ¡Qué lujo! Vale Me cago en su padre el puñetero arquero este a las narices Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer, se puede hacer Vale, genial ¡No, no, 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 no! Me cago en la leche de los controles ¡Joder! ¡Joder, que me pongo muy nervioso! ¿Verdad? Me pongo muy nervioso ¿Qué tan choque lo que es? ¡Anda, fenómeno! Que me están disparando hasta esto ¿He cogido un tridente? ¡Uy, que tengo un tridente! ¡Uy, que tengo un tridente! Vale Vale, me va lagueadísimo, ¿eh? ¡Uy, ya que viene más! ¡Uy, que me caigo! Ah, vale, vale Vale, hostia ¡Hostia, mola, eh! ¿Se le podrá poner más daño a la mierda hecha? ¡Uy, me va muy mal, me va muy mal! Tengo que comer Vale, la horda hace un ruido que te caga, ¿eh? ¡Uy, ya he parado! ¿En serio? ¡Oh, cómo caen! ¡Cómo caen! ¡Hostia, como mola! ¡Uy, lo, cómo caen! ¡Hostia! ¡Uh! No, no, a ver Tengo que mirarlo, ¿vale? Pero si la minigun tuviera más daño ¡Hostia, cómo sería esto! ¡Mira cómo caen! ¡Uh! ¡Qué mola! ¡Mola! Vale, me quedé Ah, vale, que me ha asuchado, tío Que me quedo sin munición ¡No, no, 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 no! ¡Que hago un puñetero controles, de verdad! ¡Oh! 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 ¡Hostia, cómo mola la horda! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡isson! ¡Joder, que me ha asuchado! ¡Me cago en la puta, que me ha asuchado! ¡Yo te emociono perdido! Y ves la desgracia que me golpea desde abajo El enderman este se ha cabillado ahí Sí, creo que sí Vale Hostia ¡Pero qué mal! ¡Me está golpeando! Desgraciado, déjame Una araña Una araña Hostia, pues para hacer 5 de daño nada más Esto barre Es que barre Hostia, como mula Hostia, como mula Vale, ya no voy a utilizar la minigun Recoge todo Todo lo que me han dejado los desgraciados Y encima me han dado un Hostia, 9 Ojo que me han dado un tridente de 9 No saben lo que han hecho Hostia, han destrozado esto Bueno ¿Sacáis yo? ¿Sacáis yo la experiencia? Me ha perdido, ¿no? Yo no paso de tirarme al agua Está desapareciendo la experiencia, ¿no? Anda que no, me enfrento a una horda En una tormenta A ver, me han dado 13 ¿Estos qué son? Me han dado dos papitas, ¿eh? Dos papitas ¿No me han dado oro? ¿En serio? No me han dado nada de oro Hijo de su madre Qué desgracia Mira, me vienen estos aquí El Enderman este me está poniéndome nervioso Y encima se muere el Ah, vale De la Enderman yo digo esto que A ver, bueno Pues nada Solventada la horda, ¿eh? Mola Me gusta Este sitio es bueno Este sitio es bueno Esto es algo que me he dejado Sí, experiencia Y aquí hay más experiencia Hay que ver que lo desgraciado Una bebita Me cago en su padre Además que me han dado una bebita de oro Joder Bueno, pues ¿Qué hago? Ha sido más fácil de lo que yo me creía Yo me la he esperado A ver, ha sido brutal Yo sé que los zombies son más bien facilones Porque vienen a su ritmo No van disparados Y toda la mierda hecha Pero Vale, mira Es que me pone muy nervioso, de verdad Es que me pone muy nervioso el Enderman Me pone muy nervioso Voy a ver si me lo puedo cargar Estoy mirando Vale ¿Eh? ¿Sería tan amable de darme Un ojo de Ender? ¿Una perla? No, una perla de Ender ¿Eh? ¿No? ¡Sí! Me lo ha dado, ¿no? ¡Hombre! ¡Muchas gracias! Este es buena gente Ese Enderman era buena gente Mira, va uno para casa ¿Vale? Prefiero irme para casa Porque es que así Es que no Es que no Es que no veo Que estoy distorsionado, perdido Llego triunfador a mi casa Oye, lo tonto Me encanta esta casa, ¿eh? Me encanta, la verdad Normalmente Las casas que yo hago Como ya sabréis Si no lo sabéis Os lo vuelvo a decir No las Me las invento O sea, las improviso totalmente Yo empiezo a poner bloque Y me quedo solo A ver Voy a hacer una cosa Voy a ver ¿Dónde los cofres? Aquí tengo un cofre, ¿vale? Voy a poner aquí la minigun Ay, si tengo aquí un cofre Si tonto Espera, te voy a... Perdón, perdón, perdón Voy a mirar Vale Manos rápidas Esto es para ser Overcapacity Para recargar, supongo Me lo voy a poner Mira, apuesto que tengo aquí el cofre este Voy a dejar aquí esto Voy a traerme el lápiz lazuli Que por... Menos mal que me... No, si Me ha asustado Que me lo encontré en la cueva Menos mal que me encontré esa mijita Oye, me ha salido rentable fabricarme la mierda esta Si, me ha salido rentable Perdón A ver Como tengo niveles más que de sobra Alá Light rate Vale Ay, tengo aprende inglés De verdad La minigun la voy a dejar arriba Con las armas Bueno, con las armas En la zona de las armas Aquí Tengo cuántas munición tengo Aquí tengo munición bastante Voy a hacer una cosa Voy a dejarme esta munición Para la pistola Y aquí voy a dejar munición de la minigun Aunque es lo mismo Pero bueno Ponemos todo esto Ponemos esto aquí en su sitio A el césped Si, el césped lo voy a dejar por aquí Que es algo guapo La comida Voy a un... Voy a unir esto, vale Para... Voy a unir esto para repararlo Voy a poner aquí mismo Total Como suena Uy no Y con las balas Estaría guapo Dos Me vale Y lo tengo reparado casi full Vale, guay A ver Tengo esto Munición Munición no tengo En exceso Pero aquí tengo un montón Primero gastar esta Ahí está Ahora sí Perdón Ahora sí Estamos todo preparado Vale Ya he puesto que estoy aquí Voy a recoger esto Vale Tontería Mientras que amanece Se quita la tormenta Y toda la mierda esta Eso sí Esto Uy Esto no lo vais a ver Porque es una tontería Esto es que voy a hacer un corte Y cuando ya la tenga todo recogido Entonces os lo enseño ¿De acuerdo? Y ya cuando amanezca Va a ser Ah... Sí Cuando amanezca iré a dar una vueltecita Por la ciudad A ver si veo algo más tocho ¿Vale? ¿Cómo estáis viendo aquí atrás? Terminé la zona del helipuerto Ah Es que aquí tengo un helicóptero No vea Pero bueno Permitidme que recoja leche Y ahora volvemos Vuelvo ¿De acuerdo? Venga hasta ahora Anda que no Joder Eh consigo bastante No está mal Me gusta Me gusta Por lo menos Con esto voy a tener comiditas Me cago en la leche Que no escapa No, no, no Yo no tengo mucha suerte En los biomas En los que me pongo Por suerte Quiere decir que hay rollo Me da igual Porque no me voy a ser No se me va a quemar La base Nada Tenemos panete Para aburrir Ahí está Y la semilla La patata La había quemado No me acordaba Que tenía Yo metido El lingote De cobra Aquí Vale Vamos a distribuir Esto por cuatro Vale Perfecto Ponemos Ponemos Yo creo que al final No me va a dar tiempo De ir a dar una vuelta Yo creo que no Por lo que voy a dejar El capítulo aquí Ya vale En el siguiente Si en el siguiente Nos iremos a explorar Y daremos una vueltecita A la jarta guapa De acuerdo Pero por ahora Voy a dejar el capítulo aquí Vale Así que ya sabéis Si os gusta Darle a like Compartir Suscribir Para más Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós Adiós